¡Así es jovencito! ¡Muévete, pegadito! ¡Ai, la pizón! ¡Así es jovencito! ¡Muévete, pegadito! ¡Qué rico, padre! ¡Ai, la pizón! ¡Así es jovencito! ¡Oye, mira que sabe lo que está en su cubano! ¡Vámonos! ¡Qué va, Mara! ¡Puede, pegadito! ¡Ai, la pizón! ¡Baila, mi pizón! ¡Así es jovencito! ¡Muévete, pegadito! ¡Y dos a los dos! ¡Baila, dos a dos! ¡Puede, pegadito! ¡Baila, mi pizón! ¡Así es jovencito! ¡Ale, ma, mi pizón! ¡Una y otra vez! ¡Baila con la pruta también! ¡Puede, pegadito! ¡Ai, la pizón! ¡Baila, mi pizón! ¡Así es jovencito! Baila suavecito, muérete pegadito, así la va Muérete pegadito, baila mi sol, así suavecito Sé que a ti te gusta el vacilo, suavecito como el sol No, 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 no No, 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 no No, 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 no Baila suavecito, muérete pegadito, baila mi sol, así suavecito Así suavecito Así suavecito Así suavecito Así suavecito Así suavecito Así